Y así ha llegado el momento más esperado por la audiencia radial argentina. Oh, bueno, está. Ah, no, perdón, no, no, tenía mal la grilla, perdón, el carajo que de perros llegó ahora. Callate, querido, dale como... Callate. El carajo que de perros que es una auténtica vergüenza. Toda la semana espero esta sección, ¿entendés? Y la semana pasada no hicimos aparte, el viernes pasado. Sí, me pegó, me golpeó mucho eléctricamente. Es lo deprimida que estaba Evelyn la semana pasada, para mí me viene para cantar nada más. ¿Por qué no cantábamos? Ah, sí, porque no cantábamos, es verdad, se puso más agua. Para mí viene para eso, nada más. En un ratito nada más tenemos a Martín Bachiller. Ay, amor. Hola, amigos. Feliz cumpleaños, querido. Muchas gracias. ¿Cómo cumpliste? Cumpleaños. De 50. ¿50? No me invitaste. Las fiestitas este fin de semana. Estás intacto, Bachiller. Muchas gracias. Igual que cuando te conocimos. Total borde. En los barricos de 49, ¿viste? Feliz amor, que los cumplas. Feliz amor, que los cumplas. Amor, que los cumplas. Amor. Que los cumplas. Amor. Feliz, que bárbaro. Uh, muy alegre. Guau, 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 guau. ¿Están para cantar? Sí, obvio. Claro. Bueno, en el día de hoy no tenemos su jurado invitado, así que nuestro jurado va a ser Martín Bachiller. Y la gente. Y la gente. Y la teleaudiencia. Y la gente. 11-68-61-1043 es el teléfono para que después de cada canción de los artistas que estén en esta mesa, vos puedas mandarte un mensaje dando tu opinión y tu puntaje si querés. Corto. Sí. A mí me más vale que me manden mensajes lindos porque si no les aparezco a la puerta de la casa. Tipo el carpincho, ¿eh? Y ataca a sus mascotas. Tampoco puntajes arbitrarios, o sea, que... No, sí, sí, arbitrarios conmigo sí. No, pero un poco justificado, o sea, que se explique por qué. No, conmigo 10 sin explicar no hace falta. No les digas así porque se extienden. Un audio amable, cortito. El que le mandarías a un amigo, el que te gustaría recibir a vos, ¿no? Más de 30. Claro, pero tiene que ser la fundamentación de la nota. Sí. Y un poquito sí, o sea, ¿por qué no? Eh, 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 Lino el 7. No, o sea, explica por qué. Bueno. Explica por qué. ¿Quién tiene ganas de arrancar? No sé, ¿qué quiera? Yo puedo, si quieren, pero como... Como quieras, yo también. Si alguien está para arrancar. Como vos quieras. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Dale. ¿Piedra, papel o tijera? Uy, no, elegimos los tres uno distinto. ¿Cómo se define? Otra vez, otra. ¿Cómo de vuelta? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Gané yo? ¿Quedan ustedes dos? A ver, definan entre... ¡Eh! Bueno. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¡No! ¿Empieza Evelyn? Ay, ahora cagamos porque nos queda la vara muy alta. Claro, nos queda la vara muy alta. No, que Eve última. Entonces después va a vos. Acá vamos al revés. Dale, arranca vos entonces. Sí. Y después Eve. Y después vos y después Eve. Para eso nos jugábamos. ¡Puedo jugar! Somos tres imbéciles. Dale. ¿Querés arrancar vos? Ah, bueno. Dale, dale, dale. No sé más que hicimos todo ese circo. ¿Por qué no? Pudiendo tomar esa decisión antes. Nos amamos, nos amamos. Pudiendo decidir antes. ¿Cuál voy a cantar, ya sabés? No, no se muestra. Me dijiste sorpresa que te prepare. ¿Ah, el tiburón? No, no, no. ¡No! ¡Nina! ¡La puta madre! Amor, mientras te preparás, te quiero decir que te queda muy linda esa pollerita. Ay, gracias. ¿Querés cóndarmela? Yo quiero decir que el curodo es muy parcial. No, no, no. ¡Ay, no veo, chicos! ¡Ay, tengo acá! ¿Ves bien ahí, eh? ¡Ay, no! Hay mucho sol hoy en la terraza Urbana Play, hay que decirlo. Ay, ¿cómo hago? 15 grados la temperatura. La temperatura ahora se va a poner picante, ¿eh? Uy, a ver. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a quinebra. Bebe. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. ¡Pimón! Tu carita de niño guapo se ha ido comiendo el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lágrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños verme. Tremenda esta canción. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños verme. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' corarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. ¿Por qué fuiste a Bebe? Es un temón de Bebe. De modo, me encanta, no sé, porque la encontré ahí en karaoke. Era cortina de mujeres asesinas en la época esta canción. ¿Era por eso? Claro, claro, claro. Pero como no veía. No veías, es que estábamos hace mucho, me cantó. Me cantó a favor. Temardo, terrible, excelente la interpretación. Pará, aquí temardo, tenés 50 años, viejo. Temardo, ya. Pero tengo hijos chiquititos. No me la contá, Aine. Claro, tengo hijos de adolescente. Me pareció excelente la interpretación. Me gusta cómo fuiste subiendo el tono, arrancaste así como con un murmullo, creando el clima. Me encantó también la segunda voz de Bebe, que no puede callarse y canta y canta como una crack. Pero para mí fue espectacular. Es como un pasivo agresivo, ¿no? Sí, sí. Que evidentemente no puede esperar que le toque su turno. Es como cuando te elogian el carácter fuerte, ¿viste? Claro. Y tiene un carácter genial, muy fuerte. Amo, el pasivo agresivo me fascina. Te dice algo tremendo, pero como un halago. ¿El puntaje, bachillano? ¿Ahora tiene que ser puntaje para ella o después lo toque? No, ahora, ahora. De 1 a 10, 7. ¡Eh! ¿Zuka? Sorpresa absoluta. No, divino. Bachi, no sé si sabés, pero tenés que hacer cuentas del promedio total. Ah, claro. O sea, yo te tiro un número, vos lo tenés que sumar con el tuyo y después hacer las cuentas. Es lo que hacía que... Soy discalculio, ¿no? Estamos jodidos. No importa, tenés que hacerlo. Vamos a tirar el número que pinte, me parece, Zuka. Yo le voy a dar un 8, 78. Anotá que tenés que hacer el promedio. Sí, tenés que hacer el promedio. Es 1, 1 más el otro dividido, claro. 7 con 70 y algo, ponele. Ponele. Redoneando. Ponele un 8. Dale. Ponele un 8. ¿Qué tipo jodido que es, Zuka? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ahora sí, un 8. ¡Ponele! Promedio del 9. Pero miren la voz. Promedio del 8, perdón. La voz quebrada es cómo hablaba despacito porque están los niños duermen. Ah, excelente. Está bien. Tiene lógica. 11, 68, 61, 104, 3. Danos tu devolución. ¿Es el momento de Harry? Sí. Momento de Jarro. Sí, porque vos vas última, independientemente de que hayamos jugado al piedra de la pelotijera como unos boludos durante 15 minutos. ¿Con qué nos vas a... Bueno. ¿Sabés por qué? Porque Juanes hizo mierda un tema de Metallica. Entonces ahora yo voy a hacer mierda un tema de él. ¡Eh! Que se joda. Esta es la venganza de los metaleros. Juanes. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Y en blanco, Juanes. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Y que tengo la camisa negra y una pena que me duele. ¡Eh! Sé que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de este humo amargo de tu adiós. Y desde que te fuiste, yo tengo... ¡Eh! Tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por deber di la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo. Y que tengo la camisa negra y debajo los pelos del mundo. ¡Bravo, ya! ¿Saben que este tema habla de la disfunción? ¿Ah, sí? Llevo la camisa negra y debajo tengo el difundo. ¡Ay, chicas, qué bien que estuve! ¿Al lado de Javi o qué? No, con la que se me ocurrió... ¿El remate? No lo repitan, por favor. Por favor. ¿Va a chillar? Bueno, excelente, Harry. ¡Hermoso! Excelente, espectacular. Con Harry, a ver, compartimos el gusto musical ampliamente. Así que lo que yo te digo es... Es cierto lo que la hizo a mierda. Es el dueño de la pelota pelado con lo que vas a hablar. Pero por otro lado puso en el centro de la escena el metal. Cosa que a mí me gusta eso. O sea, es un discusor, el tipo es fanático de eso. O sea, que eso ya te suma un punto, para mí, por lo menos. Gracias. Era complicado en las notas altas porque... Me sumó un punto y tenés un 3. Claro. Era complicado porque te fuiste a notas muy altas. Ebe me miró como diciendo, esta la canto yo. Y tenía razón. Yo no... Y él interpretó eso solo, ¿eh? Yo no dije nada. Nada de lo que dice este señor. Por favor. Pero bueno, redondeando para mí, eras un 6, pero es un 7 por la actitud. Porque aparte le pusiste, te fuiste arriba. Está perfecto. 7. Es más lo que esperaba, gracias. ¿Cómo te chonearon, Lizzy? ¡Eh! ¡Bravo! Gracias. Pablo, nos conocemos hace años. Sí, voy a premiar, voy a enumerar tu venganza. En realidad. Es un 7.50. ¡Eh! Me voy mucho más contento de lo que esperaba irme. Por ahora los algoritmos nos dan a Lizzy Tagliani. Primera. La verdad es que no le tenía ni un poco de confianza a Harry y la rompió. La rompió toda. Sí, la rompí. La canción. 7.25 para Harry. Definitiva, el promedio. 8 Lizzy, 7.25 Harry. ¿Cómo 8 Lizzy? 8, Nere. 8 promedio Lizzy. 7 mío, 9... Ah, ok, ok. 8.50 amor. ¿Cómo 9? ¿Nadie le puso 9? Sí, Zucca. Inventa lo promedio, bachillo. Amor. Zucca después puso un 9 o no. Cada vez tiene más. Amor, acordate, 8.50 en la próxima. No me dan las cuentas. Bueno, esperá. Antes que empiece a cantar esta canción, quiero decirles que es muy importante los coros. Voy a necesitar que me ayuden en los coros. Confía en mí. Pero tenés que hacerlo en vivo, tenés que pedir los coros. Ok, ustedes. Eso decís. Bien. Esta canción se la quiero dedicar a Juli Pink, que la otra vez me la pidió. Si estás escuchando a Juli, esta canción es para vos. Mirá como la sobra. Se va a citar la letra, se va a bailar por ahí. ¿Qué hace sentada? ¿Qué hace sentada? El DJ puso a brincar. Y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón. El tiburón. El tiburón. Ahí está. El tiburón. Ahí está. El tiburón. Se la llevó el tiburón. El tiburón. No pare. Sigue, sigue. 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 No pare. No pare. Sigue, sigue. Ok, tanto. Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos. Tres merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos. Ordenamos bebida y conversamos. Ella preguntó si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo despacito Me lo vendí en el bolsillo Vino un descanado Y me dijo, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil ¿Qué proyecto? ¡Uno! ¡Era! ¡Ahí está! ¡Tiburo! ¡Ahí está! ¡El tiburón! ¡Se la llevó el tiburón! ¡El tiburón! ¡Ahí está! ¡El tiburón! ¡Ahí está! ¡Tiburón! ¡Se la llevó el tiburón! ¡El tiburón! ¡No pare, sigue, sigue! 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 ¡Bravo! ¡Chocodá! ¡Bravo! Qué energía, qué despliegue No, Ebe, te zarpás Te zarpás, sos una grosa No puede ser que elijas estos temas No, no, no Estoy enfiestada en el auto, no puedo bajar Vamos, estoy muy agitada, muy fuera de estado Hermoso Felicitación Amor 4 y su cañita Ay, está Bueno, a ver En un ratito viene como invitado Santiago Lange, campeón olímpico Ingeniero naval Que Ebe compita con ustedes dos Es más o menos como que yo compita para hacer un barquito con él Claro O sea, más o menos por ese lado viene Nada, sos un animal, Ebe Todo bien, perfecto el tono No pifiaste una sola vez No te pongo un 10 porque en un momento te distrajiste Te entregaste a tu público Y claro, se confundió con la letra Pero es un monstruo, no pifiaste un solo tono Es la diferencia entre vos y Madonna Y es 9.50 para... 9.50 Bajar, bajar A Suka no le gustó A Suka no le gustó porque le metió a 4 por ahí Sí Fuera de escala Fuera de escala Fuera de escala Fuera de escala Lo vi en la cara Ah, en otro nivel Vamos a poner un 8.75 ¡Vamos! Fuera de escala y le pone 0.25 más que... No lo puedo creer Era un fuera de escala raro Bueno, te retirás ganadora hoy Esta racha se va a terminar Porque es una cuestión de elegir bien la canción, creo yo No, todas las canciones las cantás bien ¿Vos qué querés decir? ¿Que nosotros elegimos mal la canción? Claro ¿Qué les pasa a vos? No, yo les digo bárbaras las canciones Nosotros elegimos re bien, Lizy No sé de qué hablas Vos me hablabas de activo pasivo a mí, ¿no? Yo les quiero decir que siento Es lo peor que tiene Que ya solo mientras vas cantando Se va boicotando Va bajando Esto es reglochiripepa Aparte, hoy estuvo en gran parte bien por nuestros coros Claro, nena Si no fuera por nosotras No escuché un agradecimiento, una mención Nada, Lizy Así son Tienen razón Qué bronca, viejo Ay, perdón Al final uno da todo Al final, soy Magalí Va a comer Cada cosa es right with pain And music is my aeroplane